Pero en primer lugar nos marchamos hasta Castuera, donde este pasado fin de semana se celebraba el Open de Esquileo. ¿Eso qué significa? Pues que comienza, que arranca la temporada de Esquileo. Y estamos con el mejor, no es que lo digamos nosotros, porque sea extremeño además de Cabeza del Güey, sino porque ha ganado este concurso, se llama Manuel, y con él está nuestro José Domingo. José, adelante. Muy buenas tardes, ahí tenemos al campeón, a Manuel, al holo de Cabeza del Güey, y dando este curso a todos estos esquiladores que tenemos aquí, saludad, que los hay de todas partes de Extremadura, también de Córdoba. Y mira, os voy a presentar primero al que dicen que es el discípulo, no sé si lo dirán en serio, lo dirán en broma, pero Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿aprendiendo mucho del holo, del actual campeón? Sí, claro, ¿de quién vamos a aprender si no, si no es del campeón de España? Oye, además con esas abejas negras que no estamos a lo mejor tan acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, las hay en todas las piaras, solo las veo abejas negras. Sí, pero el holo no es la abeja negra, hay que decirlo. No, no, el holo no es la abeja negra. Y es que fijaos, mira, a las espaldas os vamos a enseñar todas las que ya han quedado bien esquiladas, y es que ya van aquí toda la tarde esquilando todas esas ovejas y aprendiendo mucho, pues, del holo, del campeón al que os voy a presentar ya, porque ya sabéis que esto es un pispá, que en cuanto menos te descuide, ya ha esquilado a la abeja negra. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes. Porque tú, ¿cuánto tardas? ¿Cuánto tienes ahora el récord en esquilar una oveja? No lo sé, no lo sé. El récord de una, no lo sé. Porque como esquilamos bien en la final, no sé cuánto fue una. Pero muy poquito, ¿no? Un minutillo por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí, algo más. Poco más, un minuto. Oye, Lolo, seguro que te lo han preguntado muchas veces, pero el éxito, la clave para ganar un concurso de estos, ¿cuál es? A ver, pues, trabajar mucho y sacrificarte aquí, en el estomero. Tener mucha práctica, ¿no? Sí, ¿cuál es la parte más complicada de esquilar? ¿La más complicada? Claro, me preguntan, Lolo, la parte más complicada de esquilar, ¿cuál es? La más complicada, el cuello, por ejemplo. Ajá. El cuello es una de las partes más sensibles, ¿no? Bueno, cuando te quede ya el último trozo de esquilar, me lo dejas a mí, para que yo haga el toque fino. Mira, también hay por aquí esquiladoras, ¿eh? Porque, claro, las mujeres también están al poder aquí con la máquina de esquilar. Y tenemos a, buenas tardes. Macarena. Macarena, que es de Córdoba, ¿no? Soy de Córdoba, Peñarroya. Oye, Macarena, ¿qué estás aprendiendo aquí del maestro Lolo? Lolo es una persona súper paciente y un espectáculo, vamos, ahí lo veis. Es un espectáculo como esquilador y como profesor. Paciente, pero muy rápido, ¿eh? Muy rápido, muy rápido. Tenemos que aprender de él. ¿Hay alguna diferencia en esquilar una abeja negra o una abeja blanca? No, ¿no? No, es un poco más difícil porque se ven menos los trazados que hace la esquiladora, pero vamos, bien. Eso es, ¿no? Se ve menos el paso, ¿no? Sí, sí. Y esto es un carnerito, ¿no? Un carnero, ¿eh? Un carnero manso. Manso, además, de verdad, ¿eh? Sí. No está movido, ¿eh, el hombre? El animal está ahí aguantando el tirón. Es bueno que esté cómodo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y además, Lolo sabe posicionarlo muy bien. Bueno, los jueces sobre todo valoran eso, ¿no? Eso, hombre, que Lolo pasa las pasadas muy limpias. No le hace cortes, no hace cortes graves. Y es rápido, ¿eh? Es muy importante también para el animal. Bueno, ahí lo ha explicado muy bien ella. A ver, Lolo. ¿Qué queda ya? Venga, voy a darle el estocazo final. A ver, que nos vamos. A ver, por aquí, ¿no? Venga, tú aprieta ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya la has tropeado? ¿Venga, tú ibas a llevar una pata? La la has tropeado, sí. Con lo bien que ibas. Oye, que sí, con el campeón, ¿eh? Con el campeón aquí esquilando en directo. Y esto ya está. A ver, a ver, que le queda ya al final. Este castillo, venga, yo se lo quitaré. A ver, quítaselo tú, Lolo, porque se queda bien, 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 bien. Que la presentemos ahí como oveja bien esquilada. Entre el campeón y José. Ahí lo tenéis. Lolo, esquilando aquí en directo. El campeón de España de los esquiladores. José, aquí en Castuera. José, tu parte ha sido fundamental. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto, importantísima. Estamos orgullosos de él. Estamos orgullosos por todo lo que ha hecho. Menos mal que le ha cogido Lolo y ha dado el mar. No cabe el orgullo del pecho.